Se apropiarán de saberes que les permitan una mayor capacidad resolutiva como directivos de varias instituciones del sistema de salud y en otros cargos rectores en el gremio. Durante dos años recibirán asesoría en temas imprescindibles para luego demostrar sus competencias profesionales al egresar de la especialidad de organización y administración en salud que por primera vez imparte fuera de La Habana. La provincia y el hospital han tenido la iniciativa de hacer un grupo de alrededor de 30 residentes de organización y administración en salud pública y nosotros le estamos ayudando y apoyando en el desarrollo de esa especialidad. Ya hay, cada uno de esos residentes ha elegido su tema de tesis de especialidad que van a tributar al mejoramiento de la calidad de los servicios en general en la provincia y en particular en el hospital y ahí estamos muy involucrados. Nosotros nos pusimos en contacto con las autoridades acá, con el director de aquí del hospital, el doctor Paverno, hicimos la matrícula en la universidad de Cienfuegos y ya estamos en la quinta semana de la especialidad. Como parte de la visita de trabajo a Cienfuegos que sostuvo el jefe de la dirección de cuadros del Estado y del gobierno, Miguel Mario Cabrera Castellanos, el dirigente dialogó con el claustro acerca de las investigaciones de tesis y los retos que afrontan en sus desempeños para lidiar con el impacto del bloqueo norteamericano que afecta diariamente el quehacer asistencial de las instituciones médicas cubanas. Y que a esto hay que incorporarle también aquellos contenidos propios de la dirección donde es fundamental que se adquieran los conocimientos para los temas de la dirección y eso combinado con la práctica es fundamental. El otro reto grande es tratar en medio de la complejidad del momento actual, aplicar paulatinamente los conocimientos que ustedes van adquiriendo en la especialidad. Cienfuegos tiene ocho especialistas graduados desde la última promoción de la Escuela Nacional de Salud Pública y en dos años una veintena de ellos concluirán aquí sus estudios para asumir nuevas responsabilidades en el sistema del sector en la provincia. Mayelin del Sol, Noticur.